El asesor financiero es un proyecto ganador del programa Innovate Perú, en el cual brindamos asesoría a personas y empresas en finanzas, educación, seguridad y salud, así como en protocolo de sanidad, variedad de medios de pago y sobre los beneficios de la bancarización en esta coyuntura. También hablaremos de la importancia del crecimiento en los servicios de delivery y comercio electrónico en el Perú, crecimiento que conllevará a mediano plazo a cambiar los hábitos de compra de todos los consumidores. Todos nos estamos adaptando a la nueva normalidad de hacer negocios, por eso en el asesor financiero entrevistamos a empresas que están implementando adecuados protocolos de sanidad, así como a empresas que se están reinventando o están adaptando sus líneas de negocio para que sigan en funcionamiento. Empresas que podrán servir de ejemplo a otras empresas que están siendo muy golpeadas hoy en día. Queremos cambiar la forma de hacer televisión en el Perú, con un proyecto educativo, entretenido y sobre todo, que toda población pueda realmente aplicarlo en su día a día. Sin más que decir, así le presentamos al asesor financiero.